Tarde de un bello día, sábado, ororé Sigue mi pino y el rancho alegre se rompe Sigo a por el santo, compañero, pierna y a tu poder Aunque no tú eres, como te verás Te llevo en el alma, chinita, linda, salvo de mí Y a tu paz, te dirán, que odeme a la sangre, vía por aquel Me pido la tirada y mira que rosa no pasa a mí Y el caos se sufrí, también por a mí Hoy me necesito hacer aroma Cuando vayas a chérena y papu De payagua a mí, hay por la uñaroba A mi soñaroba, ah, oñando A chérena a mí, se pide agua Vamos, que a mí no se le quede No se le va a estar, no se le desea Vamos a enseñar, no se le quede Estulian Gael Un saludo grande para la querida amiga Alma Yacquel A la gran familia del Estulian Gael Y aquí suena lo mejor del Paraguay, banda San Miguel No sin el mal tiempo ni la distancia para el amor Por mi chinguita, ponme a la sangre o a tu paz Mi madre querida, te adoro y tu corazón Mejor si yo, podrás de llorar Hoy me necesito hacer aroma Hoy en tu baisa, chérena y papu De payagua a mí, hay por la uñaroba A viz o ya, po, a oñando A chérena a mí, se pide agua Vamos, que a mí no se le quede Un duende baisa, no se le desea Vamos a enseñarnos si no quiero vivir Muchas gracias Aníbal Galeano Gracias Estulian Gael